Y usted, a bailar, se dijo, decimos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, dentro, ahora la cabecita. Acercate más, y más, y más, pero mucho más, tú déjame así, así, wow, así, como que a tú, que lo besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás tuviendo, que lo estoy queriendo, sin querer, tú. Acercate más, y más, y más, pero mucho más, tú déjame así, wow, así, no muerda. Así, wow, quieras tú, es que tal vez pretende, de desesperarme, ven por favor a darme, ese beso tuyo, que me pido yo. Vuelta, 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 eso, vuelte de su sitio, y la pala, ¿qué pasó? ¡Arriba! Sí, venga, el que no aplaude, no se bañó ahí, mira. Acércate más, 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 sí, hazlo. Pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás tuviendo, que lo estoy queriendo, sin querer, tú. Acércate más, y más, y más, pero mucho más, y déjame así, wow, así, sí, sí, como quieras, es que tal vez pretende, de desesperarme. Ven, ven por favor a darme, ese beso tuyo, que te pido yo, y la pala, y la pala, y la pala, y la pala, y la pala. Sí, acércate más, no te amantes, no te llego, no te llego, no te llego. Sí, 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 y un fuerte aplauso para estas bellísimas damas, que esta noche van engranado. La presentación es el número zero.